Construyamos juntos una comuna justa. El alcalde de la comuna, Daniel Salamanca Pérez, y la municipalidad invitan a los vecinos a inscribir sus mascotas, especialmente perros, para el programa de esterilización que se efectuará los días 18 y 19 de julio del presente año. Las inscripciones están abiertas en Casa Municipal, ubicada en calle Las Heras Comprat. Se lo recuerda, la Municipalidad de Santa Bárbara. Construyamos juntos una comuna justa.